Más de 12.000 empresas se han creado en nuestra provincia en los últimos 7 años. Un dato que pone a la provincia de Cádiz como la más emprendedora de Andalucía, según ha dicho hoy el consejero de Economía de la Junta, Antonio Ramírez de Arellano, que ha clausurado un encuentro en San Fernando. Se trata de un ciclo de 5 jornadas de emprendedores y empresas que ha tenido lugar en distintos puntos de la provincia. En concreto, de 20 empresas colaboradoras y de 60 emprendedores que han recibido información sobre cómo conseguir apoyo financiero, los retos a los que se enfrentan y las necesidades de innovación, entre otros temas. Han participado empresas del sector agroalimentario, turístico, portuario y aeronáutico, así como empresas TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación. En la provincia de Cádiz, en los últimos 7 años, más de 12.000 empresas se han creado. El paraguas de Andalucía Emprende han demostrado tener un índice de supervivencia superior al resto de las empresas. De ellas, más de 300% ha tenido que ver con el sector TIC, sector en el que se han invertido a través de esta iniciativa casi 2,3 millones de euros.